Y luego en late game, entre Tristana y Sivir, no lo tengo muy claro, la verdad. Bueno, veremos, eh, veremos. De momento parece que podemos tener incluso una partida que se alargue quizá un poquito, ¿no? Buscando, pues, la potencia de esos hipercarries que sean decisivos en los últimos minutos. Tres, va a ser finalmente la elección de Splice Vapers para completar la setup, lo que confirma ya el Gragas a la posición de la jungla. Así que tenemos el primer campeón de Tier Wolf aquí en España. Va a ser este Gragas, que bueno, por ejemplo, a Razor no le ha ido del todo bien esta temporada. Suficiente para generar amor en Antonio, que está pensando, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, Antonio, ya sabes que Tier Stream vende muchísimo. Y esto, si lo ven 3.000 personas, ahora que está siendo comentado, debería tener un poquito más de calidad. A ver si podemos movernos de aquí y no tener que adivinar la partida a través del minimapa. ¡Ahora! Pero, por fin, pero podemos ver que el equipo de Giants está tomando muy buen control de la parte inferior del río. Bueno, ojo a Razor. Razor que intentaba aparecer, pero la duruta que no impactaba sobre Prime se echaba hacia atrás sin problemas. El support de Splice Vipers que intenta el gancho de nuevo acierta sobre Deadly. Aún así se da la vuelta a Vodafone Giants. 17.000 personas que nos estáis siguiendo. Muchísimas gracias, 17.000 personas que pueden ver aquí cómo van a cazar a Tier Wolf. ¡Bienvenido a España! ¡Primera sangre que se va a quedar Deadly! Y esto es la peor noticia. Yo creo que podría recibir el equipo de Splice Vipers. Una Tristana que se empieza a poner por delante. Madre mía, y Tier Wolf, bueno, sabía que estaba desaparecida. La caseopeia de la Midlane pone ahora Hatrix un ward, pero quizás es un poquito tarde, ¿no, bro? Ese ward para los movimientos de medio. Entonces, ¿habría estado mejor antes? Y claro, una vez estás sin flash y a tu espalda tienes la miasma, bueno, estás muerto. Es que no tienes absolutamente nada que hacer en esa posición. Bueno, lo que te da la visión, ¿eh, cabra? Luego hay gente que no compra wards. Vale, vale, no. Sigue sin comprar wards. O el que es de los que te reportan en soloquio de... A lo mejor walk va 0-4, igual que yo, pero está ahí flameando. Oye, pues no estás comprando wards, no tan bueno no serás. Yo tengo mis tres wards puestos y mi pink. ¿Tú cuántos? Yo la verdad es que ninguno, ¿eh? Soy un jungla bastante egoísta en este tipo de cosas. Siempre escojo comprarme la trini. La torreta que poco daño ha sufrido, ¿eh? Se lleva haciendo esto un rato, cabra. Bueno, no pasa nada. Hay que ponerse las gafas la próxima vez y lo veremos. También te digo, ¿eh? Yo desde aquí el objeto este como que no lo veo muy bien. Cuidado, puede tener problemas ahora, ¿eh? Orome que tiene el destello disponible. Quizá hay que usarlo, quizá hay que utilizarlo. Aún así parece que se va a caer. No, el escudo sigue aguantando karma. Pero qué asco, se cura con la W. Y Antonio ya no sabe ni qué hacer. Aparece Razor también para echarle un cable. Le pone el escudo y ahora ya sí. Tiene que gastar el destello. ¿Qué? Te ha dado a ti, cabra. Te ha dado a ti. Qué buena la definitiva por parte de Graga. Sí, señor. Me dirá que puede caer o no. Espérate, sí. Finalmente se va a llevar Hatrix en shutdown. Aparece Razor con todo. Intenta llevarse la baja destello hacia delante. Y esto le va a doler mucho. Se pasó de listo. Le va a castigar aquí Splice Vipers. Se lleva la kill prime. ¡Cuánta acción en un momento, cabra! A Razor le dolía muchísimo ver que alguien se salvaba con esa poca vida. Pero claro, eres un Iber, no tienes a Margarita. Estaba en cooldown durante esta acción. Y bueno, pues... Es que no hace absolutamente nada el campeón. Es un meme si no tiene a nadie que soportear. Vamos a ver la repetición aquí. La verdad es que este gancho... Bueno, pues en la Estación Espacial Internacional LULU oscillean. Porque en este metajuego, que ahora vuelven los ADCs de crítico, puedes incluso ir... Cuidado, Prime, que se está confiando. No tiene destello. Va a ser cazado. Aparece también Razor. Aparece Antonio. Está todo el mundo aquí. Hay una fiesta y no me han invitado. ¡Cabra, Dely! Se va a quedar la kill. Otra más. Tristana que se pone 2-0. Cuidado, ¿eh? Porque yo creo que ahora mismo Dely lo tiene todo en su mano para ser clave en la partida. Sí, de hecho, querría haber, bueno, que se piren un poquito de aquí. Le dejen el oro en solitario a Dely en esta posición. Primera torre y sobre todo con esta Tristana. Yo creo que deberían estar muy bien en términos de late game. Lo hablábamos antes de utilizar la composición de Splash. Aquí lo está intentando hacer rápidamente Skull Triper. Viene Antonio con la definitiva. Bueno, mira por Hatrix, ¿eh? No tiene destello. Nada, nada, nada. No te puedes escapar. Le cae la miasma. Le cae a la definitiva de Antonio. Todo el daño encima y otra kill más. En este caso que se la va a quedar Milika con esta Casio Peña que yo creo que, bueno, ha dejado un par de detallitos ya bastante buenos, ¿eh? Este es el gang de Antonio. Es lo que le gusta hacer a él. Se mueve para este... No era el objetivo. Denik, sobre el que querías quizá iniciar. Aún así limpian la oleada sin problemas. Parece que rotan hacia el río para intentar buscar el dragón. Uf, están jugando con su vida, ¿eh? Ahora mismo no tienen definitivas. Esto es muy arriesgado. Viene la ulti de Sivir. Intenta aquí Splice hacer algo. Tierbull que va a ser cazado. Activa el cronómetro hace algo de tiempo. Aún así parece que se puede salvar después de la invulnerabilidad. Muchísima. Ultimate gastada. Y la de Denik ha sido una auténtica barbaridad en el pasillo. El dragón que no sabe ni dónde ir ya. Se está volviendo completamente loco. Le han puesto un jardín en la cara. Y no va a ser para que se lo coma. De momento cuidado porque sigue castigando con el pokeo hat-tricks. Los bolajos que ya empiezan a doler un poquito. Lo va a asegurar Vodafone y Giants. Se van a intentar replegar. Splice Vipers que va a intentar, ¿no? Con el heraldo, perdón, cabra, derribar la torreta central. Muy inteligente aquí la reacción de Tierwolf. Al fin y al cabo es muy complicado tomar control de ese dragón. Cuando no tienes visión prioritaria contra la composición de Giants. Porque la combinación de los arbustos de Ivern y la Q de Sion. Creo que es lo más asqueroso que he visto de mi vida desde hace cuatro minutos. Cuando vi el objeto de support en esta karma. La verdad es que es una partida intensa en términos de estrategias absolutamente repugnantes de vivir. Pero bueno, el intercambio les sale bastante bien. Aunque gastan ese heraldo, la torre de medio es realmente crucial. Y bueno, el dragón de Océano a minuto 16 tampoco es bastante rápido. Lo va a pasar mal Splice Vipers si en algún momento Deadly se pone a rango de pegar de manera segura. Aquí aún no tiene definitivas el equipo de Giants. Bien forzado por parte de Splice Vipers. Un dragón muy gratuito para ellos. Ahora quieren rotar para evitar el asedio de la midlane. Es importante que Giants los zonee de esta entrada. Ahora van a poder dañar la torre sin problema. Lo están haciendo, lo están intentando. La torre que empieza a caer. Frisk que recoge ahí la linterna. Ahora veremos Splice Vipers. Quiere defender a Tierbull que se iba a meter ahí con el panzazo. Y cuidado porque está perdiendo muchísima vida. Bien de Nicola definitiva. Otra más. Se va a quedar un golpe. Tiergulf a punto de caer. Tenía que tirar incluso el destello. Bien Prime también con el gancho. El destello ha sido muy bueno, pero no. Se va a acabar muriendo. Podía pegar Deadly. Lo estábamos comentando. Si Tristana pega en la teamfight va a haber problemas para el equipo de Splice Vipers. Y yo creo que ya se está viendo muy, muy claro, cabra. Muy claros esos problemas. Orome aún así tiene los escudos extremadamente potentes. Pero es que, cuidado, que tienen tres dragones de océano que se regeneran. Efectivamente. Y este es el problema. Aún así tiene bastante pokeo el equipo de Splice. Con esa Karma, con ese Jayce. Se van a dar la vuelta los chicos de Vodafone Giants. Van a cazar a Karma o van a cazar a Orome. Que lanzaba el destello para nada. Y se iba a acabar muriendo exactamente igual Vodafone Giants. Que puede ponerse ya bastante por delante. Gracias a este bufo de varón. Si es que lo consiguen. No tiene visión. El equipo de Splice Vipers. Tierbull que podría intentar robarlo. Le queda nada. Unos segundos apenas para recuperar el smite. No le va a dar tiempo. Se lo va a quedar Razor. Deadly que se ha desmontado. Qué bien lo ha hecho. Jugando agresivo cuando toca a Cabra. Saca una kill más. Ahora está bastante acorralado. Perfecto. Dele y Milika en apuros. Pero no. Se da la vuelta. Jugándolo muy bien con ayuda de sus compañeros. Asesinato doble. Antonio que consigue esquivar el gancho también con su destello. Le sale todo al equipo de Vodafone Giants ahora mismo. El equipo de Vodafone Giants. Que no sé quién está jugando de sus cuentas. Nadie lo estaba haciendo muy bien en Splice Vipers. Pero quizás Prime menos bien que otros jugadores. Ahora la pelea por este dragón de montaña va a ser muy dura. El equipo de Giants que quieren pushear con este Baron Nashor. Pero quieren flanqueo Splice Vipers. Tienen que tener mucho cuidado con Milika. Quedan 30 segundos. Antonio está en la calle central. Tiene el teleport disponible. Vamos a ver si se quiere incorporar en algún momento. O seguir metiendo presión en esa calle central. Denike intentaba hacer ahí algo de daño. También aplicar ese mordisco invernal. En este caso era sobre Orome. Que recibía la toruta de Razor. Pero simplemente Splice Vipers echa hacia atrás Vodafone Giants. Que también el dragón que sale en 10 segundos. Y bueno, lo tiene todo controlado Vodafone Giants para poder hacerlo rápido. La verdad es que poco más se podía hacer con un minuto de Nashor. El equipo de Vodafone Giants que con su control pobre de la parte superior. Malgastaba casi todo el buffo. Al final una torre, un dragón de montaña. Y ese extra de oro del varón no está en absoluto. Nada mal. Pero bueno, le da una oportunidad al equipo de Splice Vipers de intentar recuperarse. Vemos que estaban buscando el franqueo. Y Frisk ya tiene 3 ítems. Cuarto dragón para Vodafone Giants. Uno de montaña para cada uno. Sí. Y como tú dices, bueno, pues Frisk ya tiene 4 objetos. Decíamos antes. Cuidado. Con Sivir. Llega un momento donde lógicamente puede matar a todo el mundo. También con un buen posicionamiento y demás. Lo que me da la sensación es que va a ser un poco más complicado para Sivir poder pegar en la teamfell libremente. La frontlane de Splice Vipers, lógicamente, pues no es tan potente quizá como la de Vodafone Giants. Donde Tristana sí que va a poder, yo creo que, bueno, pues estar mucho más cómodo. Absolutamente de acuerdo. 500 scripts, win condition, pero aún le faltan como mínimo 160. Y no solo eso, sino que en esta posición, Razork sí tiene incensario ardiente. El pick de Prime que fallaba por los pelos. Efectivamente, Razork que se va a quedar muy tocada aún así. Mira, Prime se va a ir al suelo. Denly que está pegando lo que le da la gana. Gastaba el salto. Se equivocaba ahora. No era el mejor objetivo sobre el que ir. Viene Hatrix desde la espalda. Mira lo que pega Tristana, chaval. ¡Qué locura es esta! También se apunta Milik a la fiesta. Saca un asesinato doble. Grome que va a ser cazado. Lo puede rematar sin problemas. Denly, otra más para el tirador de Vodafone Giants. Ya buscan, sí, a intentar cerrar la partida aquí. De momento, la torreta de medio que va a caer sin ningún tipo de oposición. Solamente ha sobrevivido en Splice Vipers. Y me da la sensación, cabra, de que va a ser prácticamente imposible para él defender esto. El inhibidor que cae. Van rápidamente a por las torretas de Nexo. Vodafone Giants que busca su segunda victoria. Y parece que lo pueden conseguir aquí. Caen las torres de Nexo. Se mete con todo Prime. Pero va a ser prácticamente imposible. Antonio que asegura la kill. GG. Y victoria. Para Vodafone Giants. Segunda en la temporada para ellos. Splice Vipers que se pone con un 1-4. Lo hacemos... Lo hacemos.